buenas buenas amigos como andan espero que estén súper bien vamos a arrancar con el capítulo número 2 del caso 34 de misterios del pasado en defensa de las armas esto es un desastre una oficial perdió la vida y la bandilla italiana se llevó un arsenal de la estación de policía tienen armas suficientes como para derramar mucha sangre en crimson banks floren creo que encontré algo que ayudará en la investigación sé dónde estuvo reunido la mafia italiana hay unos baños públicos abandonados cerca de aquí pasaba por ahí y escuché voces que venían desde adentro es pie por la puerta para ver quién estaba allí alcancé a ver a los italianos van blandiendo armas floren parece que es ser una pistola sólida una pista jajaja jajaja ay dios qué mal que estoy leyendo bueno floren parece ser una pista sólida inspeccionemos los baños de inmediato endestro es perfecto esto va a estar en la JAMES & IT si le nuestro genial le puedes должен komt-se hacer una pista sin tulee esto está impresionante lo mire mire Ay no, quien sea que haya estado aquí se ha ido Por suerte dejaron algunas pistas Creo que deberías abrir ese maletín Y en cuanto a esas piezas rotas Estoy seguro de que las rearmarás en un santiamén Gracias por ver el video Yo creo que ya he visto este premio Pernice a Blanton El joven oficial entusiasta Que conocimos cuando investigábamos El asesinato de Filomena Highmore Ah si, aquí está mi firma La ves? El muchacho fue muy encantador Y me pidió que firmara el premio Que recibe en su primer año en la fuerza Pero que haría el oficial Blanton En estos baños abandonados? Preguntémosle desde inmediato Señor Bottoms Gracias al cielo que usted y inspector Florian están aquí Llegué a patrullar y encontré la estación en este estado No sé qué ocurrió Los italianos atracaron la armería de la estación hace unas horas Y me temo que su colega El oficial Lowens Perdió la vida ¿Está muerta? No puedo creerlo No la conocía bien Pero parecía ser una joven muy talentosa Oficial Blanton Inspector Florian encontró su premio en los baños públicos abandonados Creemos que los italianos se reúnen en ese lugar ¿Sabe algo de eso? Me temo que no Estuve allí hace algunos días mientras hacía mis rondas Pero el lugar estaba vacío A decir verdad me dio mucho miedo Pero cada vez que tengo miedo me aferro al premio Me recuerda que debo ser valiente Como usted señor Bottoms Gracias oficial Blanton Inspector Florian tal vez quiera volver a hablar con usted Mientras tanto no baje la guardia Mientras tanto no baje la guardia Florian ese maletín contiene un arma Y esa es una version 32 El mismo modelo que según Richard Se usó para dispararle a la víctima Estoy de acuerdo Llevémosle este arma a Rose ya mismo Gracias por traerme esta Besson Besson 32 Hace años que quiero disparar una ¿Cómo se te ocurrió dispararla? Puede ser evidencia Necesita disparar una bala para compararla Con las que se encontraron en el cuerpo de la víctima Y coinciden Lo que implica que las balas que mataron a la víctima Fueron disparadas con este arma Encontraste el arma homicida Pero eso no es todo Encontré un link en el mecanismo del arma Se lo llevé a Viola Quien determinó que se trata De un opiáceo Que se usa para conciliar el sueño Entonces el asesino toma somníferos Pues no volverá a descansar bien Ahora que estás tras su rastro Y tienes razón Si queremos llegar al fondo del asunto Debemos regresar al lugar donde comenzó todo El exterior de la estación de policía Encontraste algo que nos ayude a descubrir ¿Quién mató a la oficial Owens? Un cesto de basura Siempre te las arreglas para encontrar alguno de esos Pero mira este telegrama Parece que lo envió la vicealcaldesa Recuperamos el mensaje de inmediato Este zapato está en muy buenas condiciones No debería estar en la basura En efecto Tal vez alguien intentó ocultarlo No me gustaría estar en los zapatos del dueño Disculpe el chascarrillo Enviémosle el zapato a Diego Él sabe mucho más de moda que nosotros El telegrama que envió la vice a la alcaldesa Wang Está dirigido al alcalde Castleton Dice Necesito aplicar recortes de presupuesto a la fuerza policial Espero que esté de acuerdo Sandra ¿La vicealcaldesa recortó el presupuesto a la fuerza policial? Eso explicaría que el oficial Owens Estuviese sola en la estación Odio decir esto Pero el mensaje no hace quedar bien a la vice de la alcaldesa Hablemos con ella otra vez ¿Cuándo tomó la decisión de recortar el presupuesto a la fuerza policial? Hace unas semanas ¿Por qué? ¿Podemos decir que esa es la razón por la que la estación tenía pocos guardias hoy? ¿Están sugiriendo que yo tuve la culpa de este terrible suceso? ¿Acaso no lee el Concordia en Gazette? Están recortando el presupuesto de todos los servicios Salud pública, transporte público Sin excepción La policía también tuvo que hacer sacrificios a Inspector Flory Ahora, en vez de criticarme por hacer mi trabajo Le sugiero que hagan el suyo Un oficial joven Perdió la vida haciendo su trabajo hoy Vise la alcaldesa Creo que amerita un poco de compasión Dio, ¿descubriste algo sobre el zapato que Fernan encontró en la basura afuera de la estación de policía? Antes que nada, quiero decir que me alegra poner en uso mis capacidades como conocedor de la moda Este zapato está hecho del mejor cuero que vi en mi vida El pigmento y la textura son exquisitos Ustedes los estadounidenses jamás podrían hacer un zapato de tan buena calidad De modo que puedo afirmar sin dudas que se trata de un calzado italiano Y eso no es todo El zapato parece ser de hombre Pero el tallo pequeño y la forma tan delicada indican que está hecho para el pie de una mujer Entonces se trata de un zapato italiano de mujer Tiene que ser de la señorita Verdino Pero, ¿por qué lo arrojaría a la basura? Pues, una inspección más minuciosa Reveló que el zapato es usado para conducir a mucha velocidad Parece que a la señorita Verdino le gusta pisar el acelerador Entonces la señorita Verdino se deshizo de su calzado Para conducir junto al lado del sitio del atraco Tienes razón Esto no puede ser una coincidencia La señorita Verdino condujo el auto de la pandilla Y ahora deberá darnos respuestas Inspector Friend ¿Y ahora qué quiere? Me jugó la mano derecha que viene a culparme las fechorías de la pandilla Pero ya le dije que no tengo nada que ver con ellos Cuando atacaron la estación yo estaba en casa Disfrutando de una copa de Chianti Y una edición del Concordia en Gazette ¿Ah, sí? ¿Estás segura de que no estaba incrustando Un auto en el frente de la estación de policía? Encontramos sus zapatos, señorita Verdino El juego terminó Eh, va BN Lo admito Yo conduje el auto Pero no entré a la estación ¿Qué nos dice de las armas? ¿Dónde están? ¿Piensan que les diré algo? Por favor, soy una persona leal Pues ahora es una persona arrestada Por participar en el atraco a la armería de la estación policial Ojalá sus ofensas no escaren a homicidio ¿Cree que pasaré la noche en custodia? No puedo dormir sin mis somníferos Más tarde afuera de la estación de policía de Elm Street Pero estoy muy preocupado Seguimos sin encontrar al asesino del oficial Owens Y aún no descubrimos dónde están las armas Arrestamos a Diana Verdino Por conducir el vehículo Que atravesó el frente de la estación policial Procedía a darnos pistas sobre el asesinato O el paradero de las armas También descubrimos que la vice de la alcaldesa Recoltó el presupuesto de la fuerza policial Y eso explica que el oficial Owens No tuviera refuerzos cuando lo atacaron Ay, inspector Flor Vine a... Vine a... ¿Oficial Blanton? ¿Se siente bien? Sí, sí, estoy... Estoy bien Uy... ¿Oficial Blanton? Se demayó Blanton Bueno chicos Los voy a estar esperando en el próximo capítulo De verdad que estén súper bien Y les mando un beso y un abrazo grande y grande como el sol Bye Y les mando un beso y un abrazo grande y grande como el sol Y les mando un beso y un abrazo grande y grande como el sol ¡Buenos beso y un abrazo grande y grande como el sol ¡Suscríbete al canal!